Dios mayor Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Es el maletín, no necesito más flores Calladito pa' evitar todos los humores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, lo entretenemos Y me robaste un beso que no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya, te has convertido en una enfermedad Y sigue así, así no más, es que mientras más te sueltas más aumentas mi ansiedad Yo soy un plan, 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 plan destino Así mismo lo quiso el destino No buscas problemas aunque no lo sé, lo sé, lo sé Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Dime, mai, porque yo no entiendo la necesidad Debenos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca, con par de besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya que me tienes roba enamorarme Yo vine a verte, entretenerme Y me robaste un beso que no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya Desconvertido en una enfermedad Y si así, así no me Que mientras más te sacas, más aumentas, más fiel Tengo un plan, ¿qué destino? Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, lo hay, lo hay Tengo un plan, ¿qué destino? No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clam, clandestino Así mismo lo quiso el destino No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clam, clandestino No te olvides que somos amigos No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay